Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hablar sobre materiales para pintar las caritas de muñecas. Como veis hay una amplia gama. Ahora vamos a intentar desglosarlo poquito a poquito para que todas intentamos un poco el concepto. Si crees que este vídeo es de tu interés, vamos a verlo. Normalmente cuando empezamos una nueva técnica necesitamos o vemos que tenemos un montón de materiales. Vamos a intentar verlos todos pero con calma y despacio como siempre os digo. Vamos a intentar que todas entendamos los conceptos. Mirad, vamos a quitar cosas del medio porque así lo vamos a ver mucho más fácil y más claro. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba, ¿vale? Mirad, primero os voy a hablar de los bolígrafos. Bueno, este tutorial es a petición de un grupo de compañeras, un grupo de amigas de YouTube que después de ver los vídeos, los que os he presentado como pinto las caras de las muñecas que la verdad es que os han gustado un montón y os está animando a pintar. Me hace mucha gracia porque seguimos hablando por privado de cómo las pinto y bueno, os parece, os ha resultado como que es más fácil de lo que parecía. El objetivo que yo tenía cuando hice esos vídeos precisamente era este, que os lanzaseis a pintar y gracias porque lo estáis haciendo. Dentro de todo, os han surgido dudas. Como siempre, nos surgen a todas porque cuando comenzamos todo nos suena un poco extraño. No sabemos qué es lo que necesitamos, no sabemos cómo se llaman, dónde comprarlo. Y bueno, pues Marisa Oneka y Luisa, Ana, Judith, un montón. Me habéis pedido que por favor os haga un tutorial sobre los materiales que yo utilizo y dónde los compro. Y bueno, pues de eso se trata. Yo creo que para hacerlo más fácil voy a empezar a explicaros y a enseñaros y a comentaros desde la base de la pintura hasta arriba que terminemos. Vamos a hacer como una pirámide, desde abajo del todo hasta lo que es el techo, ¿vale? Voy a comenzar con los bolígrafos. Os ha gustado mucho el tema de los bolígrafos borrables. No sabéis dónde comprar. Mirad, yo ya os lo he enseñado en otras ocasiones, pero vuelvo a enseñarlos en esta. Los tenéis de muchos colores. Creo que hay también morado, verde, hay de muchos colores. Se llaman bolígrafos borrables y los encontráis en Amazon, en AliExpress, en tiendas de manualidades y como en mi caso, en los bazares. Yo los compro en los bazares. Estas son algunas marcas. Mirad, este por ejemplo cuesta un euro. Este creo que me costaba uno. Hay otros que cuestan uno con veinte, otros setenta y cinco. Depende de lo que es la marca. Estos de Fix, de Bismarck, no son malos. Este tampoco. Este también, el Forcel, también lo utilizo y me gusta mucho. Tenéis recambios de los colores. Mirad, este rosa, este rojo, hay de muchos colorines. A veces encontraréis que tenéis un blister con varios bolígrafos, otras veces bolígrafo con recambio y otras veces bolígrafo solo. Lo que vosotras vayáis encontrando, porque ya sabemos que cada zona tiene marcas y modelos diferentes. Lo que sí es importante es esto, que sean borrables y que nos faciliten el trabajo. Se utilizan sobre tejido. En este caso, yo voy a hacer la prueba con retor, que es el que más me gusta, ya lo sabéis. Y bueno, pues dibujamos. Mira, este tiene ya poca tinta. Dibujamos y después con un mechero, con la plancha o con un secador, salen todas las marcas sin ningún problema. Nos ayudan porque estos bolígrafos nos permiten hacer marcas muy precisas, porque además son muy finitos. Creo que tienen 7 milímetros. Mira, 0,7 milímetros. Entonces tiene una punta muy, muy finita. Y bueno, pues esto es lo que conseguimos con estos bolígrafos. Mirad, después le aplicamos calor. Yo en este caso lo voy a hacer más a lo bruto. Pero como veis, se va sin ningún problema. No deja marca en el tejido y sale perfectamente. Bueno, esto respecto a los bolígrafos. Ahora os voy a enseñar las pinturas. Mirad, pinturas hay de muchos tipos. Tenemos pinturas para tela, que yo también os la recomiendo porque es bastante buena. A mí me gustan mucho, pero son muy espesas. A la hora de pintar el tejido absorbe más. Entonces ahí tienes que tener cuidado con los pinceles de no poner mucha cantidad. Tenemos una amplia gama de colores. ¿Veis? En marcas también. Estas que tengo en concreto me gustan un montón. También tenemos este tipo de pintura también para tela, que también es otra marca de Decorart. Esta también es muy buena, me gusta mucho. Y también tengo varios colores. No he sacado toda la gama de colores, ni todas las pinturas que tengo, porque si no estaría aquí todo el día enseñando. Porque además de pintar muñecas, pinto cajas y abanicos. En fin, hago un montón de cosas. Mirad, también tenéis este estilo de pintura. Este es acrílica. ¿Veis? También es otro tipo. Este es del bazar. Este me costó 0,85. Y tenéis una gama de colores amplísima. Estas que os he mostrado aquí. Estas son de tiendas de manualidades. Estas en concreto las he comprado allí. Después también tenemos esta otra marca. Todas estas son pinturas para tejido. Esta es Gutterman. Esta también es de tiendas de manualidades. ¿Veis? Es que hay muchas veces cuando me decís ¿Qué marca utilizas? Es que es muy difícil, porque dentro de que es acrílicos o para tejidos, es que hay un montón de marcas. Yo la verdad es que no me rijo mucho por las marcas. Voy más a los colores. Entonces, cuando veo un color que me gusta, pues lo compro y ya está. Después, mirad, este color me encanta. Es un color precioso. Después también tenemos Textile Medium. Esto hay veces que se utiliza para mezclar con pinturas acrílicas, que no son de tejido. Y se utiliza para pintar precisamente la tela. ¿Cómo se utiliza? Se coge una gotita de este Medium. Está. ¿Veis? Es como un barniz. Se coge una gotita de este Medium y se mezcla con el color de la pintura que vayamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, con esta. Esta es una pintura acrílica. Si utilizamos la pintura textil, tal cual nos queda. No hace falta plancharla ni mucho menos porque queda adherida a la tela. Si no tenemos pintura textil y queremos utilizar la pintura acrílica, ponemos una gotita de Textile Medium a la pintura acrílica para, de esta forma, fijarla al tejido y no tener que plancharla. La pintura textil no se plancha y la pintura acrílica se debe planchar. Pero las caras de las muñecas ya están rellenas, por lo tanto, es muy difícil plancharla porque se hace siempre por el revés. Para evitar esa plancha y para evitar hacer daño a la pintura, pero adherir la pintura al tejido, se utiliza el Textile Medium. Después, pinturas acrílicas, todos los colores de todas las marcas. Mirad, esta es americana, esta es europea, esta es de Acrylex, es una marca brasileña-portuguesa que la verdad es que a mí me gusta mucho. Pero quiero decir que es que ya os digo que yo voy comprando según el color que a mí me gusta. O sea, no tengo una marca concreta, ¿veis? Sobre pinturas textiles, también os voy a añadir ahora estas que os voy a hablar. Pero antes quería comentaros que estas reglas que os han gustado mucho cuando he hecho los tutoriales sobre las caritas, voy a quitar esto también. Estas reglas, yo las compro en los bazares. No son nada caras, pero nada, nada caras. Y la verdad es que son muy buenas, nos dan mucho juego. Mirad, yo tengo aquí esta otra que, ¿veis? Tiene diferentes óvalos, triángulos, en fin, esta tiene otro tipo de plantillas y esta me costó 0,85. Pues más o menos es lo que pagué por estas reglas de círculos y óvalos. Si no las encontráis en los bazares de vuestras ciudades, en papelerías, en librerías, papelerías, seguramente que las encontráis. Ya os digo, si son muy endeblitas, no son una gran cosa, no tienen mucha calidad, pero sí que tienen un montón de tamaños diferentes que nos dan un juego increíble. ¿Veis? Me habéis preguntado muchas por este tipo de reglas porque os ha gustado, os ha parecido interesante el vídeo que os hice. Y bueno, pues esta es mi respuesta. Es de los bazares y unos 85 céntimos, un euro aproximadamente, es lo que os puede costar. Bien, siguiendo con las pinturas, mirad, estas también son pinturas textiles. Estas son de los bazares. Trece colores, me costaron 3,50. Y estas son muy buenas. Después tengo los óleos. También esta fue de un bazar y me costó igual, 3,50. ¿Veis? Estos son muy buenos. Yo no los utilizo porque tardan muchísimo en secar. Pero mucho, mucho en secar. Pero quedan estupendamente pintados con ellos. ¿Veis? Son de un tamaño y un formato muy parecido al que compro de pintura textil. Después están las acrílicas. Yo tengo estas porque son diferentes colores. Esta también me costó 3,50. También es de un bazar. Y esta pues más o menos igual porque es del mismo sitio. Tanto las acrílicas como las de tejido sí que las he usado bastante. ¿Por qué utilizo estas? Por comodidad. Porque cuando yo voy a pintar una cara que son piezas muy, muy, muy pequeñitas porque son cositas muy chiquititas las que tenemos que pintar. Me resultan mucho más cómodas estos envases pequeños que estos envases más grandes. Además, aquí voy gastando más rápido con lo cual se me seca menos y en estos corro el riesgo de que cuando vaya a utilizarlas se haya secado y me quede sin pintura. Ese es el motivo por el que utilizo más. Estas que no las grandes. Y después os voy a enseñar el resto de materiales que yo utilizo para pintar. Mirad. Todos no los utilizo siempre. ¿Vale? Eso es como todos. Los tenemos porque, bueno, vamos comprando y nos vamos haciendo con materiales pero en realidad todos, todos, todos no son necesarios. Os voy a hacer un recuento de los que yo más o menos utilizo. Rotulador permanente de 0,4 milímetros marrón y en negro y en negro lo tenía por aquí estos. Lápices pastel pues mirad utilizo el negro prácticamente nada. Estos colores pero de esta gama de colores realmente el negro prácticamente es que ni lo he utilizado. Está tal cual el primer día. Este marrón no lo utilizo lo compré porque me gustó el tono pero tampoco lo utilizo mucho y este tipo estos tonos sí que son los que más suelo utilizar. Es Conté París este es la marca de mis lapiceros pero hay muchísimas marcas muchas, muchas marcas y muy buenas vosotros el utilizar las que tengáis en vuestra zona. Son lápices pastel secos se llaman así y después sobre brochas y demás voy a separar todos estos rotuladores porque estos están todos repetidos y así no nos liamos. Después tengo este otro que este es para pintar en tejido. También me gusta mucho pero es muy grueso veis tiene una punta muy gruesa con lo cual no me facilita nada el trabajo lo tengo bueno pues porque en alguna ocasión a lo mejor sobre todo con fofuchas lo he utilizado pero para muñequería prácticamente nada este es un pincel que utilizo para dar colorete a las mejillas de las muñecas cuando son pequeñitas tipo caprichosa y al ser tan chiquitín la verdad es que me facilita bastante el trabajo pinceles pinceles pues un montón ahí se me olvidó enseñaros el blanco que este sí mirad este sí que lo gasto un montón pinceles un montón de pinceles de tamaños de números y de colores mirad el que más utilizo es este que es de de mercadona y me gusta porque a pesar de que es para los ojos es un delineador de ojos tiene una una forma que a mí me encanta tiene una puntita muy fina y después es chiquitito y es bastante duro con lo cual para pasar las pinturas me va genial es de mercadona y es un delineador de ojos y luego el resto pues ya veis son delgados más gruesos planos cortos largos este me gusta mucho porque con este es con el que damos color a las formas de las piernecillas de las muñecas mirad yo estoy haciendo esta hora para dar aquí en estos hoyuelos de las piernecillas este va muy bien porque es duro no se nos abre al pintar sino que queda es como un pincel de estarcir que se llama tiene unas unas cerdas muy duras muy gruesas y entonces nos permite no estirar sino fijar lo que es la pintura y bueno pues en pinceles como veis hay una amplia gama eso ya os digo el que a vosotras os resulte más cómodo de manejar después después también estos buriles que en realidad son para decorar las uñas estos también los compré en un bazar son la verdad es que son muy buenos son de madera la empuñadura de madera y tiene un material muy bueno en las puntas veis yo compré este porque tiene diferentes tamaños por un lado y por otro entonces como las muñecas muchas veces necesitamos que sea más gordito más finito pues bueno yo creo que cuando encuentras un material que tiene tanta diversidad es bueno comprarlo este para lo que es el tema de punto de luz en los ojos y demás tampoco se utiliza mucho pero es bueno tenerlo y ahora os enseño lo que utilizo para darle color mirad yo utilizo este tipo de de pinceles o brochitas veis este pequeñito lo utilizo es muy muy suave lo utilizo para tipo caprichosa las muñecas pequeñitas para darle rubor en las mejillas y este que es más gordito pues para el resto de muñecas que son las que hago y lo que utilizo es pues un colorete normal y corriente como si fuese para nosotras colorete este creo que fue de mercadona y estas brochitas esto es de de los bazares estas venían solas pero ahora he visto que tienen un juego muy bonito con diferentes tamaños de brocha y de verdad yo lo utilizo para muñequería pero son tan suaves que para nosotras la verdad es que es una maravilla me gustan mucho bueno aquí lo que tengo mirad son más coloretes de diferentes tonos y estos son tonos tierra que me gustan mucho y muchas veces en vez de utilizar los lápices pastel para darle color a las muñecas lo hago con este tipo de pintura de sombras pero son sombras de ojos estos son colores que a veces veo me gustan y los cojo mirad este es un otro color azul este creo que es también colorete no pues mira esto es una una paleta de colores veis yo lo que intento es que cuando los compro me aseguro de que no tengan brillo que sean mate porque el brillo sí que nos puede quedar un poco feo para las muñecas a no ser que sea alguna muñeca especial como un hada o algo así que los brillos les viene muy bien pero si no normalmente mira este es de Kiko normalmente ya os digo que yo os aconsejo que sean mates y este veis es otro color totalmente diferente que me gusta mucho para los chicos cuando hago chicos en vez de ponerle el rosa que me parece como más femenino suelo utilizar este y después cuando hago las muñecas soft utilizo pestañas mirad veis estas son pestañas postizas que son para nosotras pero yo las paso a las muñecas otro día haremos un tutorial sobre como hago yo las muñecas soft y como coloco las pestañas porque la verdad es que quedan súper súper bonitas veis y bueno pues suelo tener un poco de todo porque nunca se sabe lo que te va a hacer falta y tener los talleres con materiales pues la verdad es que también es bueno mirad esto es otra paleta que como veis también son tonos sin brillos son tonos mates algunos ya están utilizados en algunas ocasiones veis ya los he gastado y bueno pues haciendo esas combinaciones quedan súper bonitos y a las muñecas les dan un color fabuloso y nos evitamos tener que comprar tantos lápices tipo pastel que no son nada baratos este tipo de paletas las encontráis en bazares mirad siempre que sean en tonos mate y tener en cuenta que con una paleta como esta tenéis para hacer cientos de muñecas porque es que necesitamos muy poquita muy poquita cantidad para ponerlas guapas y sí que os comento que aparte de los lápices pastel que yo hoy no los tengo aquí porque el otro día estuve dando una clase y me las me las dejé allí pero sí que os comento que aparte de los lápices pastel están las ceras ceras pastel seco es prácticamente igual que los lápices pero sin la madera lo que son barritas luego os dejaré una foto lo que son barritas de cera también están muy bien muy interesantes pero os digo personalmente me gustan más las paletas de color que el tema de de las las ceras de pastel que son muy buenas pero no sé a mí me resulta mucho más cómodo utilizar las paletas de color no no me digáis por qué soy un poco extraña pero pero bueno es así y bueno chicas pues yo creo que ya os he comentado todos mis truquis y donde yo compro las cositas espero haber resuelto vuestras dudas pero si no es así sabéis que no hay ningún problema me dejáis comentario y hacemos otro tutorial pero vamos súper rápido y bueno pues este ha sido el de hoy espero que os haya gustado y si es así regalen un like a mi canal que te lo agradecerá y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao no 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 no